Ande Hoy que regreso Quiero cantarle a Guerrero Tierra aunque el puerto me voy Encuentro a mi dosis feo Porque exhala pa' y cojío También en paz Por el rojo Brindo respeto Una de nuestra bandera Una vez pase por rasgo Y planta por donde quiera Hay muchas cejas hermosas En buena vista De cuello Tierra aunque el puerto me voy Tierra en paz y el fuego y su coro Por el cimo y tabalá Oye, que chiquete Oye, que chiquete Oye, que chiquete Oye, que chiquete Coyuta y paso de arriba Los huevos que yo más quiero Y yo me amarré una morena De pelo negro y muy largo Ayer empecé este coro Nos conocimos Nos conocimos bailando Me dijo que ya nació Eres una puta Mira, no Ya me voy Ya me despido Ya me despido Mira, no Ahora venga querido Pueblos de Guerrero Marquín years old A las razas